Hola, mi nombre es Sebastián Naranjo y esto es Metravel Metravel se fue como una idea de salir y viajar un poco por mi país, soy de Ecuador Bueno, en sí, mi idea loca es irme a recorrer mi país en mi auto Mi auto es un Lada Niva 2004 Esta pequeña máquina de poder es de origen ruso Durante una época en este país se empezó a producir y lo construían aquí Tiene 1700 centímetros cúbicos de motor y cerca de 90 caballos de fuerza Pero definitivamente es un tanque, un tanque ruso Bueno, entre algunas de las cosas que pienso hacer durante el viaje Estoy grabando gente impresionante que hay en nuestro país Tal vez gente que no tenga una voz y podría hacer algo bueno que cuente su historia Una de las cosas en las que en verdad estoy enfocado Este viaje en sí, como les dije, fue una idea que nació hace dos años aproximadamente Pero en sí, la idea no fue mía El viaje se ha inspirado en algunas personas Como por ejemplo, Jake Water Es un chico de Estados Unidos que recorre todo su país en su Jeep Un Jeep Randler CJ7 Si mal no recuerdo Una historia bastante impresionante Ya lo va haciendo por más de tres años Es una de las inspiraciones que he tenido Asimismo, un chico de Tel Aviv Él es Nas, Nas Daily Una persona que decidió hacer un video durante mil días Un video de un minuto durante mil días cada día Él cuenta la historia, como les dije hace un momento De personas impresionantes, excepcionales Que hacen algo bueno por este mundo Y me parece que es bueno, es importante aprender a contar esas historias Ustedes lo que van a ver en estos días Va a ser los días de preparación para el viaje En sí, tengo ya listas algunas cosas Pero todavía falta Un poco de juguetes que quiero llevar para mostrar un buen contenido Y hacer buenos videos Aparte de eso Mi auto no está matriculado Así que tiene que pasar todo eso por lo legal Para no tener ningún problema durante el viaje Y por último, montar todas las cosas que tengo en el viaje Llevarlas Y organizarlas más que nada Es un carro pequeño y tiene que entrar todo para el viaje Sin que nada me falte Será divertido por un momento Pero después vendrán los videos En donde ya estaremos Así que en definitivas cuentas Empezaremos con los videos de preparación estos días Y veamos qué tal nos Bueno, ahorita acabamos de ir al mecánico Vamos a ver cómo está un poco el tanque Tengo que hacer algunas modificaciones Sobre todo porque está un poco recalentando el motor Y es una buena idea considerando de que Voy a ir en un viaje largo a la cosa Y se va a forzar Y nada, nada Entonces eso tendremos que intentar solucionar Por ahora hay una solución temporal No me gusta mucho el video Porque debemos consultar algunos sensores eléctricos Que permiten de que el carro esté refrigerándose constantemente Sobre todo no me gusta por esto Se prende un poquito de revisar el motor Y no, no me gusta nada por eso Aparte eso no es bueno para el sistema del carro Así que tengo que chequear un poco estas cosas Antes de viaje Probablemente si bien es una solución temporal Entonces nos ayusta Vamos ahorita a comprar algunas cosas más Que necesito para el viaje O algo de comida Porque no he comido para nada Y ver qué tal sigue el día Bueno, ahora Estamos en el centro comercial Lo que voy a hacer ahorita Es para comida para mis perros Y una tarjeta de memoria Necesito eso para La tarjeta de memoria Que voy a llevar Entonces, tarjeta de memoria Check Un cargador Y un cargador Y un cargador Y un cargador Que algo que eso sí sería importante Y un cargador Y un cargador Básicamente así van a ser los vlogs Les contaré el día a día Qué pasa en el viaje Pero el viaje dice aquí O la preparación Espero que les haya gustado Si es que Están en esta onda Por favor compartan Denme un like Y nos estaremos viendo Adiós Y nos vemos en el viaje Y nos vemos en el viaje Y nos vemos En el viaje